Ya en los campos de corrientes, un toro negro se asoma y otro pampa en la loma parece que lo insultó. No se sabe quién ganó, porque los toros no somos cobardes, pero al morirse aquella tarde, cayeron muertos los dos. Allá en los campos de corrientes, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándola a un novero. Bueno, el día del chamamé se celebró este pasado fin de semana, algo que nos regala la identidad argentina expresada en forma de música. Ezequiel. Realmente es un día para tenerlo en cuenta, para no olvidarlo, porque forma parte de la cultura de la República Argentina. En homenaje al músico Mario del Tránsito Cocomarola, ha fallecido un día como el 19 de septiembre, el periodo de 1974. Siempre ha sido considerado el chamamé uno de los fenómenos más singulares de la cultura argentina. Juli. Así es, recién en diciembre de 2009 pasó a tener su propia fecha especial. Entonces, la ley número 26.558 estableció que el 19 de septiembre marcaría la celebración del Día Nacional del Chamamé, en reconocimiento, como lo decías, a uno de los mayores exponentes del género, Mario del Tránsito Cocomarola. Y en diciembre de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, le otorgó al chamamé una de las máximas distinciones que se puede recibir a nivel internacional. Lo declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Muy bien, ¿dónde nos vamos a ir si no a Corrientes? Pero claro. Vamos a hablar con Vicky Sánchez, que es acordeonista, la princesita del chamamé. Vicky, gracias por estar. Bienvenida. Hola, Vicky. Buenas tardes. Bienvenida a Telediario Federal. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es poder compartir con ustedes. Bueno, una fecha muy especial, muy celebrada, porque en esta edición no solamente se celebró allí en Corrientes, sino en Buenos Aires, en todo el país prácticamente, recuerdo esta fecha. Bueno, con esta alegría tan particular que tiene el chamamé, con esta impronta, que nos devuelve realmente una sensación bien argentina, ¿no? Así es, se celebró en todos lugares. Además que, bueno, a la POC volvemos al ruedo nuevamente, después de todo tiempo, esperar este momento de reencontrarnos con nuestra gente. Y más en esta fecha especial, creo que todos estaban esperando. Nosotros estuvimos viajando en la zona del Chaco, y la verdad que fue un fin de emociones, por esta fecha casualmente, y sobre todo por volver después de un tiempo tan difícil. Vicky, decime que tenés una familia que ama el chamamé, que toca el acordeón, ¿de dónde viene? Que lo baila también. Que lo baila, familia, amigos, digo, hay una gran comunidad allí, ¿no? Así es, tengo muchos familiares músicos, ¿no? Sí, que les gusta también, los disfrutan ya de familiares, ¿no? Por la cultura que es nuestra, que lo vienen ya llevando hace mucho tiempo. Yo creo que heredé ese amor, esa pasión, y lo llevé en el momento, al acordeón en este caso. Así que, dando este videoclip que lo hemos grabado, ya que tiene más de 3 millones de visualizaciones. ¡Wow! Este clásico, el toro, y bueno, nosotros lo grabamos en un campo. ¡Qué lindo! Fue una belleza realmente. Vicky, el año pasado presentaste tu disco, un nuevo disco. Sí, es. Bueno, cuando presentamos este material, creo que tenemos que encerrarnos todos, pero bueno, cuando, con mucho amor sabíamos que iba a hablar de una manera que también la gente lo pudiera disfrutar. Lo disfrutó desde acá, nosotros hicimos algunos shows virtuales, así que ahora seguramente ya va a salir a la venta también para poder llevar. Claro, bueno, te vemos allí con tu mejor expresión, bueno, para tocar algo, para compartir. ¿Tenés ganas? Dale, le voy a dejar un tema del Taita del Chamamé, lo cual celebramos este Día del Chamamé, kilómetro 11. ¡Hermoso, dale! ¡Lo disfrutamos! ¡Vamos, Vicky! Ahí vamos. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo, Vicky! ¡Qué ganas de bailar! Aunque no somos muy expertos en bailar, llámame, pero por igual nos dan ganas de bailar y disfrutar, por supuesto, esta música tan argentina y que nos representa en el mundo, Vicky. Así es, bueno, te quiero hablar porque algún día estaremos por ahí seguramente, así que lo que querés hablar. Ojalá, ojalá. Te iba a preguntar por Tarragorros. ¿Realmente significa mucho para vos y para todos los amantes del chamamé? En lo personal, ¿qué significado tiene Antonio Tarragorros para vos en tu vida, Vicky? Bueno, hablamos del estilo de Tarragorros, ¿no? Después está Tarragorros, que es el hijo Antonio. Nosotros seguimos a esta huella del padre, Tarragorros, que lo dice en el HP, por este estilo particular, que es el alegre, el bailable. Y bueno, en mi expresión, con esta propuesta de poder llevar a la gente un poco de alegría, ¿no? Que con la rutina, uno por ahí quiere salir a compartir, a disfrutar. Entonces, en mi lugar dije, bueno, este estilo de hacer con mucho respeto, mejorando día a día. Y por supuesto, este emblemático estilo tarragocero, que día a día sigue creciendo, seguimos viendo muchos jóvenes, mujeres también, que se van sumando a cualquier ruido bueno que nos animemos. Desde mi lugar siempre, de una manera de poder compartir, de poder nuestros colegas, amigos, de disfrutar, ¿no? Este estilo yo creo que nos identifica y sobre todo me identifico personalmente porque es la idea de poder llevar un poco de alegría a estos lugares que tan mal la estamos pasando, ¿no? Así es, así es, Vicky. Bueno, ha sido un gusto conocerte, conocer, bueno, algo de tu carrera, por supuesto. Bueno, compartir la alegría de tu música, la expresión de este chamamé, bueno, que siempre nos devuelve esta argentinidad. Esta es la gente que queremos. Sí, totalmente, totalmente. Podemos cerrar con una versión de lo que quieras. Dale, muchas gracias. Bueno, saludos a toda la gente que nos está acompañando, que nos sigan en las redes sociales como Vic Lánchez, para poder ver también las actividades. Sin duda. Dale, perfecto, perfecto. Gracias, Vicky, por estar. Cerramos con un tema, vamos. Un abrazo, Vicky, gracias. A ver. Un abrazo, Vicky, gracias. Un abrazo, Vicky, gracias. Vicky Sánchez, desde Corrientes, la princesita del chamamé. Esta es nuestra gente, nuestra tierra, nuestra expresión musical. Cuando todo se diluye como un salto en la contienda y al morirse aquella tarde queda una mancha de sangre de un...